Vamos, esta es una invitación a vivir el ritmo, a movernos, vamos a romper los esquemas, a innovar. Hay negocios por hacer, territorios por conquistar, es tiempo de las grandes ideas. El Pacífico es la nueva ventana del mundo. Aquí te llamas alegría, talento, cultura, sol y melodía. Es aquí y ahora. Vive el ritmo del Valle del Cauca. Vive el ritmo del Pacífico. El Valle del Cauca fue catalogado por Planeación Nacional como uno de los departamentos con mejor desempeño fiscal, ocupando el tercer puesto entre todas las regiones de Colombia. Este resultado se desprende del Índice de Desempeño Fiscal IDF de Planeación Nacional, en el que se muestra la gestión de los gobiernos territoriales frente a sus niveles de ingresos, gastos e indicadores de comportamiento fiscal. En esta medición, Planeación tiene en cuenta la capacidad de ahorro, inversión, manejo del gasto público y las transferencias nacionales. Estamos organizando la casa, reorientando el tema de política fiscal, asumiendo una administración con mucha austeridad, buscando unos mecanismos que le den sostenibilidad fiscal al departamento y estamos confiados de que iremos mejorando cada vez más, aseguró la directora de Hacienda del Valle del Cauca, María Victoria Machado. ¡Vamos! Esta es una invitación a vivir el ritmo, a movernos, vamos a romper los esquemas, a innovar. Hay negocios por hacer, territorios por conquistar, es tiempo de las grandes ideas. El Pacífico es la nueva ventana del mundo. Aquí te llamas alegría, talento, cultura, sol y melodía. Es aquí y ahora. Vive el ritmo del Valle del Cauca. Vive el ritmo del Pacífico.